¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes algo de Mercedes? ¿Sabes si hoy va a ir? Nunca fue. ¿Por qué va a ir hoy? ¿No te parece que te tenés que olvidar de ella ya? No. No. No, porque siento que ella no se olvidó de mí. ¿Me haces un favor? ¿Le podés dar esto? ¿Una carta más? Sí. Por favor. ¿Nuestra casa es su casa? ¿Nuestra casa es su casa? Delicia de Viristerra, el Malbec, que está revolucionando el mercado. Malbec, que es el que está en el mercado más bien. Yo te tiro más antes. Sí, gracias. ¡Mecha! Gracias. Pruébenlo. Así van a poder compararlo con... Enseguida vuelvo. Les hago traer unos quesos regionales. Así con nuestros vinos forman un maridaje perfecto. Gracias. Enseguida estoy con ustedes. Sí. Me tengo que ir. ¿Ya te tenés que ir? Sí, sí. Son las dos de la tarde. ¿Mamá se muere? No. ¿Y Ana está bien? Ya sabía. Sí, sí, me imagino. ¿Comió? No, no quiere comer, no quiere hacer nada, no se quiere bañar, nada. ¿Mamá? ¿Qué pasa, nena? ¿Se puede saber dónde estás? Quedamos en que te ibas a ocupar de tu nieto. Pero se me complicó, querida. Vos sabés lo que es mi agenda. Abandonaste a tu nieto. No, no digas eso. Yo me estoy sacrificando para darles un mundo mejor. Mamá, esto es los japoneses, por favor. Te veo que estás jugando, el asistente social, por favor. Vení. Y nunca subestimes mi vocación política. Vení a buscar a Ian. Ya voy. Y ya me vas a agradecer todo lo que yo y tu padre estamos haciendo por vos. Mirá, será tu marido, vos estarás salvando tus cuentas con él, a mí no me importa nada, pero... Es tu padre. Y es un gran hombre que se redimió. Que aceptó sus errores. Y es un gran estadista también. Mamá, ¿puedes venir a buscar a tu nieto? Estoy en un acto, mi amor. Ya termino. La gente me reclama. Ya voy, ya voy. Queridos vecinos, a dos años del gran terremoto, tengo el honor de descubrir esta placa en homenaje de los caídos en esta tragedia. Medio bilisterra cayó, pero seguimos en pie. Y yo misma estoy a cargo de la restauración y descomunico, que en breve estará terminada. Aquí se acerca el intendente, que sigue siendo un poco impuntual. Pero el intendente cumple. Anuncia el intendente lo que me dijo. ¡Tenemos un tomógrafo! Bueno, veo que ya mi mujer se adelantó en el anuncio. Sí, bueno, siempre vamos a entregarle a Abidisterra lo mejor. Señor, este gobierno siempre, siempre va a estar del lado de la gente. Gracias, muchas gracias por concurrir aquí. ¡Gracias, gracias! Muchas gracias. A ustedes, queridos, a ustedes. Felicia. Sí, por favor. Sí, querido. ¿Por qué anuncias el tomógrafo? Si todavía no lo tenemos. Me lo prometiste, Vicente, y es lo menos que le tenemos que dar a esta gente, ¿eh? Sí. Que todavía no aprendiste a hacerte el nudo de la corredonda. Bueno, está bien, con la señal. ¿Peló las medias bien con los zapatos? Las medias bien, sí. A ver. Mirá. Celeste. Mi amor, negro, zapatos negros, medias negras. Por suerte vos me enseñás a vestirme bien. No, acá no, Vicente. Acá soy la primera dama, la secretaria de Acción Social. Y está muy linda. Gracias, tesoro. Bueno, vamos, que tengo que llamar a Merlotito, porque es el cumpleaños, ¿sabés? Y desde que se casó, no me contestan los zapatos.